¿Qué es el fútbol? Y como decía recién, con el condimento de lo que haya sido el Clásico. Frente a la marca férrea, ¿se fueron con todo arriba ustedes? Sí, sí, sí. Nosotros tratamos de hacer primero nuestro trabajo, que es el defender, el darle esa seguridad al equipo. Y después si podemos apertar para arriba, bienvenido sea para el equipo. Así que bueno, gracias a Dios se dio. Así que bueno, contento, ¿no? Tú rayando alto, inclusive buscando arriba constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. Presionando. Sí, colaborando, colaborando con el equipo. Eso es. Estamos para... Pero siempre estás arriba. Ah, bueno, sí, pero son ocasiones, son momentos del partido. Así que bueno, como te digo, colaboramos con el equipo. ¿Y cómo fue el gol? Cuéntanos. Y el gol es un pase, un saque lateral, se la dan a Acuña, y a Acuña se la pincha Robin, y los defensores de ellos se van todos con Robin, y yo venía corriendo desde el lateral hacia adentro, y bueno, nadie se percató de mi presencia, y cuando yo veo que la pelota pasa, hago un sprint y llego ahí antes de que agarre el arquero. Y gol. Y gol. La verdad es que está rayar siempre alto, lo estás logrando. Sí, gracias a Dios. Logrando una jerarquía importante también. Sí, se está dando, pero como te digo, lo más importante para el equipo, porque esto es un juego colectivo, equipo, y bueno, cuando uno colabora y le salen las cosas, el equipo es el principal beneficio. Pero déjame decir, ¿cómo se figura? Bueno, muchas gracias, eso es el análisis de ustedes, pero no es humildad esto, sino que uno tiene claro que tienen que aportar para el equipo y que hay otras piezas también.